Mirad las aves en el cielo, ellas no siembran, ni ciegan, ni allegan el arfolie, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hoy estoy en la sinagoga de Nazaret. Y unas compañeras me seducen en hebreo, no saben qué sí entiendo, pero siempre las perdono. Me gustaría besarlas, pero siempre me controlo. Hay quien me ayuda con estas hormonas, a veces siento que van a explotar. Hay quien me ayuda con estas hormonas, a veces siento que van a estallar. Nunca quise ser el galán de Nazaret. 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 Nunca quise ser el galán de Nazaret.